¿Qué es la familia y el dinero? O sea, en palabras muy simples, te orientan y te dicen, ¿cómo tenemos que conducirnos cuando hablamos de dinero? Porque el dinero es muy importante, aunque no querramos. Es la vida de la familia, sobre todo, para estudio, para salud, etcétera, etcétera, o quieres invertir algo. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer dinero? Mucha, qué bravo, así me lo preguntas a mí. ¿Y cómo puedo hacer para multiplicar la plata que tengo, lo poco o mucho que gano? ¿Cómo hago? Entonces, yo he recurrido a este librito, La Familia y el Dinero, hecho fácil, de Lane King. Y hemos decidido invitarla para que ella misma nos diga, con su propia boca, nos diga, oye, ¿cómo es esto? ¿Qué hago con la plata de la familia? ¿Cómo hacemos para tener una estrategia financiera y seguir adelante, no es cierto? Y no te smicio, no te aguja constantemente, o chihuán, como se dice ahora. 12.52 ya en capital. Lane King, ¿qué tal, cómo estás? Nuevamente contigo, qué bien, gusto que hayas venido, hombre. Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta que hayas venido, de verdad. Encontré tu librito aquí y me ha dado bastante, bastante, bastante orientación sobre el particular, porque a veces uno, yo soy periodista, ¿no es cierto? Pero de economía, sí, estoy mal, estoy mal, sinceramente. A ver, ¿qué le decimos a La Familia? La Familia y el Dinero. Tu libro dice, hecho fácil. ¿Por qué dices eso? Hecho fácil, no me refiero a que hacer mucho dinero rápidamente, sino que hacer que el dinero tenga un propósito, trascendental, más allá que solamente gastar. Porque el dinero cuando se creó, se creó para planificarlo, primero, antes que nada. Claro, por supuesto. Para guardarlo, para compartirlo, para crecerlo. Entonces muchos de nosotros a veces perdemos ese norte, que el dinero no solamente es para pagar las cuentas, sino que el dinero es para compartirlo y también para crecerlo. ¿Cómo lo creces? Invirtiendo en tu educación, invirtiendo en tu carrera. Porque tiene un retorno, ¿no? Cuando uno invierte, tiene un retorno de la inversión que haces en salud, si estás enfermo, y te vas a recuperar la salud. En educación inviertes a mediano y largo plazo y vas a recibir algunos conocimientos que te van a servir para la vida, ¿no? Pero esa es inversión. Claro, entonces a veces las personas me dicen, Elaine, ¿cómo hago yo para poder tener mejor control del dinero? Sí. La mejor forma es tener un plan y contestar tres preguntas. Una es, ¿ese dinero que voy a destinar me va a ayudar a mí a crecer como persona o a mi familia? Dos, ¿me está alineando más a la meta que yo quiero seguir? O tres, ¿está mejorando la comunidad donde yo estoy viviendo? Ya, ya, ya. Más allá de pagar las cuentas, porque ahora, tú sabes que ya viene julio y en julio a veces algunos... Uy, ahí revientas tu gratificación, la revientas con todo y después te quedas endeudado hasta los pelos. Claro, entonces antes de recibir ese dinerito, hay que poder planificarlo y hay que tratar de contestar esas preguntas. Me ayuda a crecer, me ayuda a impactar y me ayuda a ser una mejor persona. Genial, genial, Elaine. Pero cuando se trata de familia, está el esposo, está la pareja. Y los dos tienen que sentarse a discutir y a veces, a veces, a veces, a veces nos miramos los ojos con la pareja, nos miramos los ojos y decimos, ¿qué hacemos con la plata? Qué bravo, ¿eh? Es un compromiso. Es un compromiso, es una decisión de familia, de dos, por lo menos, del papá y mamá, por la hora. Claro, involucrar a los niños, definitivamente, porque en equipo todos podemos llegar más rápido. Ya. En lugar de que los que están escuchando, no hacerlo solos, sino que hacer la planificación financiera en familia y darle roles a todos los niños, a todas las personas de la casa, ya sea la mamá, la prima, la hermana, quien viva en la casa, tiene que participar en la economía familiar para poder llegar a tus metas financieras más rápido. Uy, hay una publicidad, pero maravillosa, porque el papá llega ahí, va a recibir la gratificación, dice, mira, voy a viajar, vamos a pasar vacaciones aquí, nos vamos a Europa. Y la mamá lo queda mirando, oye, ¿y dónde sale la plata? ¿Cómo haces para...? Y no me has dicho nada, y de pronto nos vamos de viaje. ¿Y dónde sale la plata? Se pregunta la gente. Claro, entonces, para poder lograr las metas, hay que hacer un presupuesto mensual. Ya. Cada vez que empieza el mes, hay que saber dónde se va a destinar. Primero, es cubrir los gastos bases, ¿no? O sea, la luz, la casa, etcétera. Pero según la comida también. Básico. Básico, básico. ¿Tú? También, también. Y que está en línea. Y la segunda parte es evaluar los gastos variables. ¿Lo quiero o lo necesito? Si solamente lo quiero y no lo necesito, entonces poder poner fondos con nombres de tus sueños. Por ejemplo, el viaje a Europa, que me acabas de decir, Jesús, ¿todos quién no quiere viajar? Entonces, poner mi fondo de viajes. ¿Quieres comprarte tu casita? Mi fondo de casa. ¿Quieres comprarte un carro? Mi fondo de auto. Entonces, se hace más fácil ahorrar cuando ya tienes un propósito claro. Y cuando todos aportan para eso. Cuando la familia tiene un propósito claro, nadie puede estar ajeno, digamos, de los planes que tiene la familia como tal. Así, ¿no? En equipo, en grupo, todos sabemos a dónde vamos. Claro. Pero todo el mundo tiene que aportar. Claro. Entonces, para que un plan o una meta pueda hacerse realidad, tiene que tener lo que le llamamos metamarte. O sea, tiene que ser medible, específica, realista, con tiempo. Claro. Entonces, tiene que ser pasito a pasito. Si vamos a ir a Europa, vamos a ir el próximo año, vamos a ahorrar tanto todos los meses. Vamos a dejar de salir a comer tres veces a la semana. Claro. Mucho pollo, pues, vamos a la pollería cada rato. O vamos al lugar que tú conoces, ¿no? Claro. Entonces, hay que hacer un plan en equipo porque todos tenemos nuestros superpoderes y fortalezas. Entonces, de repente, tú eres la persona intelectual buena con los números. Tu esposa es la creativa. Tus hijos son innovadores. Entonces, cada uno tiene su poder y juntos van a poder, teóricamente, llegar a una meta. Y está comprobado también, ¿ah? Que cuando hacen finanzas en familia llegan a la meta un 20% más rápido. Ah, qué rápido. Mira, qué bien, ¿ah? O sea, ¿cómo hacemos para buscar esta unidad? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hacemos? Sigo con el temita. Puedes leer el libro. Eso puedes. Eso puedes. La familia y el dinero hecho fácil. Aquí este libro. Poncha, maestro, director, por favor. Aquí está el libro que te da una orientación tremenda, sinceramente. Yo lo he leído. Yo sé quién eres tú y mucha gente sabe quién eres realmente. ¿Por qué cualquiera no escribe este libro? Y cualquiera no da las recomendaciones probadas, por si acaso, ¿ah? No estoy haciéndole cherro al libro, sino al contenido, a las orientaciones, ¿ya? Elaine King, dile a la gente, a las personas que te están conociendo ahora, ¿quién eres tú? A ver, ¿por qué te has atrevido a escribir eso? ¿Qué conocimientos tienes tú para darle orientación a la gente? Dile, dile, para que sepa todo el mundo. ¿Qué traemos aquí en Capital, por favor? Después de muchos años de haber trabajado en finanzas y trabajado con familias, más de 1.200 familias, me di cuenta que había algo más allá del día de hoy. Me di cuenta de que la gente a veces destina su vida en base al dinero. Y yo quiero que la gente destine su... O sea, que controle bien su dinero para que pueda lograr sus sueños. Entonces, lo que les quiero dar a todos sus oyentes es... La primera actividad es que se lean este libro. Por ejemplo, tú te leas el primer capítulo y yo me lo doy el segundo, el tercero. Hacer como un club de leyentes, de lectores, en tu casa y poder discutir y poder resumirlo y llegar más adelante. Pero yo quiero que en este mundo la gente tenga una mejor relación con el dinero, que sea el dinero algo positivo. Y esa es mi misión de vida y hago todo lo posible para poder lograrlo. Porque si estamos... ¿Cuántos años has trabajado en finanzas? 20 años. ¿Ya? ¿Ya? 20 años en... ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Calidad traemos nosotros aquí en Capital, ¿eh? Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Aquí este libro. Aquí este libro, si lo quieren ver, aquí está. Muchas gracias. ¿Dónde te ubicamos? A ver si yo quiero... ¿Tienes alguna página? ¿Tienes el Facebook? ¿Estás en Twitter? La página web es elainking.com. ¿Ya? Elaineking.com. Y también en las redes, elaineking, F de finanzas y P de personales. En Twitter, en Instagram, síganme por favor y ahí les voy a dar tips gratis. ¡Bien! Dos y cincuentones. ¡Tenemos!